Fuiste ave de paso y no sé por qué erasón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No, 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 no Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Mi amor Muchísimas gracias Wow